Hemos inaugurado la subestación de Pomeja, que va a incrementar la calidad de servicio a 36.000 usuarios de Villa Soldati, Pomeja y Parque Chacabuco. Es una inversión que está en el plan total que tenemos este año, que tiene un valor de 3.700 millones de pesos. Es un número importante, hemos trabajado, pienso, mucho para aumentar, incrementar la calidad de servicio y para lograr un objetivo importante para toda la ciudad. Vamos a invertir los próximos cuatro años 22.000 millones de pesos en calidad de servicio con dos direcciones, digitalización y convergencia. Significa que vamos a invertir en inteligencia en todas las sedes, en medidores inteligentes, redes inteligentes. Hemos instalado hasta ahora, para la primera vez en Buenos Aires, 2.500 medidores inteligentes. Vamos a invertir este año 5.000. Es una primera plataforma, una primera base para demostrar cómo puede una red inteligente incrementar la calidad de servicio para los clientes. ¡Gracias!